Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo resumen semanal de Argentinos Pasión con toda la información que ocurrió en el lapso de estos últimos 7 días en el mundo Argentinos Juniors la encontrás en este siguiente flash de noticias La reserva de Argentinos Juniors jugó sus dos primeros partidos de pretemporada El primero fue una victoria ante Cañuelas 2 a 0 con goles de Renzo Conechny y Nicolás Tolosa y en el día de ayer jugaron ante Vélez en condición de visitante El bichito se impuso 3 a 2 con goles de Matías Perello y 2 de David El Ratu Salazar Las divisiones juveniles también se enfrentaron ante Vélez de cara al reinicio del torneo Vamos a repasar los resultados La cuarta empató 3 a 3, la quinta cayó 2 a 1, la sexta cayó 1 a 0, la séptima perdió 3 a 1 la octava perdió 3 a 2 y la novena ganó 3 a 2 El lunes de la semana pasada se celebró el día LGBTIQ+, y desde Argentinos Pasión recordamos que el amor no tiene géneros ni etiquetas Feliz día del orgullo para todos los que pertenecen a dicha comunidad A 35 años de la obtención de la Copa del Mundo, Argentinos Juniors presentó su nueva camiseta oficial 3 haciéndole homenaje al Diego de selección ¿Qué te parece esta casaca? Te leemos en los comentarios Faltan muy poquititos días para el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores el enfrentamiento ante River y vamos a hacer un repaso de la enfermería de Argentinos Juniors Emanuel Herrera tiene una tendinopatía rotuliana derecha Miguel Ángel Torrent, traumatismo de pierna derecha y Jonathan Sandoval, gonad guía izquierda Estos tres jugadores de a poquito se empiezan a movilizar en el predio del Cefa Sumado a esto, Lucas Pochi Chávez con normalidad está entrenando, un poco diferido pero se va poniendo a ritmo de a poco y Gabriel Florentini, que en esta semana circuló, que padecía un esguince de tobillo ya realizó y jugó el último amistoso de pretemporada que por cierto fue ante Huracán en el Duco Antes de que termine el resumen queremos felicitar a Neuén Pérez, Lionel Mosevic, Alexis McAllister y Fausto Vera jugadores surgidos de nuestras inferiores que fueron convocados por el Bocha Batista para disputar los próximos Juegos Olímpicos en el país nipón Felicitaciones a todos muchachos Y hasta aquí llegamos con el resumen de esta semana Toda la data la encontrás en el Youtube de Argentinos Pasión Nos vemos la semana que viene con mucha más información por compartir ¡Chau!